Hola que tal, buen día, es el Crover de Pandemia Studio aquí de nuevo. Espero que les haya gustado el video anterior, el de invertir o no invertir en un equipo de grabación. En este caso les voy a dar un pequeño resumen de en qué productos podrían invertir o qué productos pueden ir investigando para invertir en su equipo de grabación si es que ya decidieron invertir. Entonces, espero no enrollarlos mucho con esto, nomás un pequeño mensaje. A mí me hubiera encantado cuando yo empecé a tener esta clase de videos o tener toda la información que hay ahorita y toda la accesibilidad a los productos que hay hoy en día para poder hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. Cuando yo comencé pues no había mucho y tenía que pues ingeniármelas o ver qué hacía. Entonces, comencemos. Bueno, como ya les dije, este video será un pequeño resumen, espero no enrollarlos mucho, sobre los productos que pueden ir investigando o pueden ir conociendo si ya decidieron invertir en su equipo de grabación. Lo primero que nada es un micrófono de USB. Pueden invertir en un micrófono USB, es algo pues no muy caro, hay unos de entre 1200, 1300, 1500. Hay un video que voy a subir más adelante en el que trato de mostrarles, obviamente no en físico porque no los tengo, pero mostrarles un poco de los productos que hay de cada tipo de micrófono. Voy a subir más adelante otro video en el que les trato de dar opciones de equipo que pueden adquirir para que vean un poco los precios que se manejan y pues yo les voy a comentar de los que yo he probado y las experiencias que he tenido con ese equipo. Pero ahorita, este pequeño resumen va en que investiguen micrófonos de USB. Los micrófonos de USB es una buena opción si quieres invertir y estás comenzando, pero tienen sus detalles. El micrófono USB no es muy manejable, hay algunos que sí, pero son más caros, pero no puedes regularle la ganancia con la que tú estás grabando. También, si tú no tienes un buen tratamiento acústico, te va a agarrar muchos ruidos y tus frecuencias en la voz y todo eso se va a mezclar y no va a darte una muy buena calidad. Entonces, si compras un micrófono USB, trata de grabar en un lugar aislado, en un lugar en el que tengas cosas absorbentes que te ayuden un poco con la acústica del cuarto. Ahora, esta es otra de las opciones y fue con la que yo inicié. Bueno, yo inicié primeramente con esos micrófonos que traen los mismos audífonos que traen su microfonito en el cable. Yo inicié con ese, pero cuando quise mejorar mi calidad, porque obviamente eso se oía terrible, pues fui a una tienda de música y me compré un micrófono. Yo no sabía nada de micrófono, no había todo esto que les comento que ya hay de información. Me compré, pues el primero que vi fue un Shure SM58, me gustó mucho. Obviamente que cuando yo llegué, este es un PG56, pero pues es de la misma clase del SM58, es un micrófono dinámico. Esta es otra opción y como yo empecé, yo lo compré y ¿qué creen? Llegué y dije ¿y ahora cómo lo conecto? Yo no sabía nada de eso y quise conectarlo a mi computadora y pues obviamente no pude. Tuve que comprarme un cable de estos, pero de los que terminan en plug, en el que es como este chiquito de los audífonos, pero más grueso. Y de todas maneras con ese cable yo dije ¿y dónde lo conecto? Entonces me conseguí un adaptador en el que tú pones aquí, tú conectas aquí el plug grande y sale a este plug chiquito. Y este chiquito de 3.5, pues ya tú llegas y lo conectas a tu computadora. Obviamente pues yo ya tenía pedestal y un antipop y pues la calidad es respetable. Pueden buscar este, las canciones de Crover, Efecto Urbano. Ahí canto junto con el cubo y para que vean la calidad que obtenía con el dinámico y con el adaptador. Obviamente si ahorita ya está todo más accesible, ¿verdad? Es una opción, pero lo más recomendable es que si compran un micrófono dinámico, se compren una mixer, una pequeña mixer o una interfase para poderlo conectar a su computadora. Las mixers y las interfaces ahorita son de USB. Tú llegas, tú conectas tu micrófono y la mixer la conectas a tu computadora. Tu computadora la reconoce y tú con eso ya puedes grabar. Y una mixer o una interfase. En este caso yo por ejemplo yo tengo esta interfase, es una Focusrite. En esta pues yo conecto mi micrófono y pues esta es de USB. Va de aquí un conector con un USB y la conecto a mi computadora y ya puedo grabar con esta. Ahorita en la computadora les voy a mostrar cómo se escucha este micrófono con esta interfase. Lo que me gusta mucho de los micrófonos dinámicos o por lo que se los recomiendo es si ustedes no tienen un cuarto con un tratamiento acústico o tienen un cuarto con mucho ruido o van a estar grabando en la sala, en su cuarto, en la cocina o en cualquier otro lugar. Lo recomiendo, ¿por qué? Porque estos micrófonos graban solamente lo que les llega por enfrente. O sea no te graban de los lados, ni de atrás, ni nada de eso. Te graban enfrente. Estos micrófonos se usan por eso en los eventos y dan muy buena calidad y ahorita van a escucharlo. Entonces si no tienes un cuarto con buen tratamiento acústico o con esponjas, cosas absorbentes o es un cuarto muy ruidoso, te recomiendo un micrófono dinámico en lugar de un micrófono de USB. Ahora si tu presupuesto es mayor, puedes invertir en un micrófono de condensador. Este es un Churk SM32. La verdad es muy bueno. Si me gusta, me gusta bastante. Estos micrófonos ya necesitan alimentación fantasma. Yo este micrófono lo uso con esta interfase y esta interfase aquí tiene un botoncito que es el de la alimentación fantasma que le envía 48 voltios que también después si quieren en los comentarios les explico todo. Si quieren hago otro video explicando más cosas técnicas que no sepan. Pero otra de las opciones es un micrófono de condensador con una interfase que tenga alimentación fantasma o pueden comprar una interfase económica y una alimentación fantasma aparte y se conecta en cadena. Estos te dan muy buen sonido, pero al igual que digamos que el micrófono de USB necesitas tener tratamiento acústico, necesitas tener un lugar un poco aislado, un poco con objetos absorbentes, esponjas, una concha acústica, yo que sé, lo que te dé tu presupuesto. Pero es muy bueno, esta ya es digamos vamos en escala, empezamos digamos el USB, el dinámico y el condensador hasta el final. Hay mucha variedad, en el video que viene más adelante les explicaré igual, variedad de dinámicos, variedad de USB, variedad de condensadores, variedad de interfaces, etc. Y obviamente, obviamente pues los audífonos. Los audífonos se recomiendan que sean cerrados, que sean cerrados para que el ruido no vaya a alterar la grabación, tu voz, etc. Entonces se recomiendan cerrados, hay audífonos muy económicos, obviamente pues ya si tienes el recurso y vas a hacer algo mucho más profesional, etc. Si vas a mezclar con ellos o cosas así, pues cómprate unos, no sé, unos AKG, unos Shure, unos Sema Audio, no sé. Estos son Panasonic, me los regaló mi esposa. La verdad es que se oyen muy bien, son muy buenos. Estos están ligeramente resaltados los graves, eso yo lo tengo en cuenta a la hora de editar, obviamente, para no saturar los graves. Tú debes de tratar de conocer tu equipo para obtener los mejores resultados. Todo eso pues obviamente se los iré explicando en algunos otros videos. Si tienen dudas, escríbalos en los comentarios. Yo ahí les contestaré en base a mi opinión y mi experiencia. Yo no soy el gran sabio, el gran maestro, pero todo lo que estoy explicando en estos videos es porque a mí me hubiera gustado en mis tiempos que hubieran estos videos. Y pues estos videos son en base a mi experiencia, mi opinión, todo lo que he vivido. Por si no se acuerdan, yo soy Crober de Pandemia Studio. Y vamos a pasar a la computadora para que escuchen la diferencia entre el dinámico con mi interfase y el condensador con mi interfase. Bueno, pues ya pasamos a la computadora. A mí me gustaría mostrarles cómo, pues aquí no, cómo es la diferencia de voces. De hecho, tengo que checar bien en el programa porque no me deja grabar lo que se está reproduciendo aquí en el programa. O sea, si reproduzco yo aquí, no se graba ese audio. Bueno, yo sí lo oigo, pero casi estoy seguro que el programa no lo está grabando. Entonces, esta de aquí arriba, lo que vamos a oír primero, lo vamos a oír en el reproductor de Windows. Lo que se va a oír primero son las voces del micrófono de condensador. Estas voces de aquí son del micrófono Chur, que es M32. Estas voces de abajo son del Chur PG58, por lo visto, 56, 57, 58, no me acuerdo, creo que es el 58. Y en este tramo vamos a oír estas dos voces juntas. Vamos a oír la del condensador, vamos a oír la del condensador junto con la del dinámico y luego vamos a escuchar la del dinámico solamente. Para que ustedes puedan escuchar un poco lo que son las diferencias. Voy a usar unas voces del chef, claro, con su autorización. Es de un tema que estamos trabajando. Esta es en colaboración con Volca y entonces vamos a escucharlo. Esa voz es con el condensador. En buen pedo los invito a que nos tomen la palabra. Será mejor que se abran que al punto pirata se mevan las cabras. La instrumental suena de fondo, escribo fumándosis de veneno. Michoacán se une a la causa, eso se pone aún más bueno. Es para que traten de anotar un poco la diferencia, en realidad no hay una diferencia muy significativa. Soy el mismo de siempre, de sábado a viernes. De enero a diciembre es el mismo de siempre. Ni traficante ni delincuente. Si se fijan, esa última fue voz únicamente del micrófono dinámico. La anterior a esa fueron las voces del dinámico y del condensador juntos. Vamos a escuchar las siguientes voces. Son también del micrófono dinámico. La instrumental suena de fondo, escribo fumándosis de veneno. Michoacán se une a la causa, esto se pone aún más bueno. Les aclaro, estas no tienen ninguna limpieza, están directas, grabadas directas. Soy el mismo de siempre, de sábado a viernes. De enero a diciembre es el mismo de siempre. Ni traficante ni delincuente. Les comento, las voces no tienen ahorita ninguna edición, ninguna corrección de nada. De hecho, si entramos aquí, pueden ver lo que es la suciedad. O sea, esto es lo que se grabó. Esto es lo que grabó el micrófono dinámico, pero en realidad no es algo muy complicado para sus ediciones. O sea, en realidad esto ustedes lo pueden seleccionar. Lo que es el ruido en este caso fue el ruido del cable, porque no estaba sujeto con pedestal. Esto lo pueden agarrar y silenciar y listo, el ruido ya no está. Si se fijan, todos estos son sonidos del cable, pero en realidad no agarra ruidos el micrófono dinámico. Lo que es el condensador, si se fijan, tiene muy pocos ruidos también. Más que nada estos ruidos son respiraciones del chef. Que son pues antes de comenzar a grabar y después de grabar, ¿verdad? En realidad aquí en los espacios pues no hay mucho ruido. Estos ruidos son de la hoja, son de respiraciones de él. Y pues todo esto es muy fácil de quitar. También lo vamos a procurar ver en videos más delante. Este video es para que noten la diferencia entre el micrófono dinámico que les mostré y el micrófono condensador que yo les mostré. Si gustan, vamos a escucharlo una vez más. El micrófono de condensador, luego las dos voces juntas y luego la voz sola. Esa es la voz con el micrófono de condensador y mi interfase Scarlett 2 y 2. Será mejor que se abran que al punto pirata se me van las cabras. Vamos a escuchar. Es la voz del dinámico con la voz del condensador. Obviamente no se grabaron al mismo tiempo. Se grabó primero con el micrófono de condensador y después se grabó con el micrófono dinámico. Vean, no hay mucha diferencia en las voces. En realidad, diferencia en precios sí que hay mucha, pero en realidad en audio no es tanta la diferencia de calidad. La instrumental suena de fondo, escribo fumándosis de veneno. Michoacán se une a la causa, esto se pone aún más bueno. Pues eso ha sido todo, esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like a la página de Pandemia Estudio y no olviden poner en los comentarios qué les pareció, opiniones, sugerencias, quejas, algún tema que les gustaría tratar. Entonces, hasta la próxima.